Querida comunidad, este año la pandemia nos trajo grandes retos, mismos que de forma individual o colectiva afrontamos, haciendo todo lo posible por salir adelante exitosamente. Queremos agradecerles por permanecer con nosotros en CES-21. Recordemos junto con ustedes los buenos momentos vividos durante este año. El 2020 trajo un nuevo integrante a nuestra familia CES. Les presentamos a Ragnar, quien desde ese momento nos acompañó en un montón de eventos deportivos y aún a la distancia lo sigue haciendo. También participamos en nuestro primer internautio. Un grupo de alumnos de primaria y secundaria se fueron a Morelia para participar en cheer dance y en fútbol. A nuestros equipos les fue muy bien y dejaron muy en alto el nombre de CES, así como de Jalapa. Las chicas de cheer dance de primaria quedaron en primer lugar. El equipo femenil de fútbol de secundaria quedó en segundo lugar. Y el resto de nuestros equipos de fútbol también quedó en cuarto lugar. Y nos trajimos incluso algún premio de desempeño individual en baile por parte de Andrés. Nos tuvimos que llevar la escuela a casa. Aunque era algo nuevo, pusimos nuestro mejor esfuerzo, que es de reconocer el compromiso que cada una de las partes hizo para seguir y concluir nuestros programas oficiales. Gracias a nuestros docentes por su creatividad, por su entusiasmo, por su quehacer educativo y mantenerse cerca de sus niños. Gracias. Gracias a nuestros administrativos por asistir y resolver las dudas de nuestra comunidad educativa. Gracias a cada uno de nuestros alumnos que nos han dado el ejemplo con su actitud y disposición para trabajar y dar lo mejor en cada una de sus clases. Gracias por su empatía. Queremos agradecerle a la Sociedad de Padres de Familia, ya que gracias a todo su esfuerzo han realizado un montón de eventos que nos han recordado que seguimos siendo comunidad, aún a la distancia. Sin duda, estos tiempos nos dieron la oportunidad de hacer uso de toda nuestra creatividad y disfrutamos de una divertida caravana de Halloween, el cinema en el Día de Muertos y nuestra tradicional Noche de Leyendas. Lo logramos hacer de forma remota, pero pudimos estar todos juntos. Queremos recordarles a nuestros alumnos que los extrañamos. El Dino también extraña escuchar su voz, sus risas y verlos correr por todo el patio central. Les deseamos felices fiestas navideñas. Que la salud perdure en cada una de las familias. Gracias, felices fiestas. Gracias, felices fiestas. De parte de toda la comunidad CES21, reciban un cálido y fuerte abrazo.